Y en realidad esto es lo que tienen lindos los congresos, esparemos un poquito, podamos pensar, reflexionar, crecer, poder compartir experiencias, tener conocimientos nuevos, en esto agradezco muchísimo a todos los colegas y amigos que vinieron de otras provincias, que dejaron sus actividades y sus tareas tomándose el avión para llegar acá y poder generosamente transmitir todo lo que saben y todo lo que han ido aprendiendo en otros lugares y que nos pueden nutrir en la provincia de Río Negro, en el que... Estos momentos que van a ser de reflexión, de aprendizaje, de intercambios y también de sociabilidad, que es lo que nos nutre para no estar pendientes probablemente de algún comportamiento que se transforme en adicción, como estar encerrado a través de videojuegos, celulares, la nueva tecnología, los juegos patológicos, o sea, el casino, todo lo que en cierta medida son conductas placenteras que tendrían que ser de una manera equilibrada, pero cuando una conducta se transforma de manera obsesiva, donde hay una dependencia ni una relación de dependencia, con este comportamiento que no lo puedo dejar porque si no me siento muy mal, también nos encontramos que hay pocos lugares donde, o pocos centros especializados en la temática, ¿no? Desde la agencia se trabaja de manera articulada, es el espíritu de la agencia lo que dice la ley y lo que también las personas que constituimos, la agencia como equipo, aprendimos y lo llevamos como modalidad, como estilo de vida y como modalidad de trabajo, esto de hacer las cosas con nosotros, no solos aislados, porque se puede concretar poco si es solo, es necesario hacerlo entre muchos. La agencia está articulada, tiene director que articula con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con salud, con educación, con desarrollo social de la CENAP, con municipios, con el Ministerio de Gobierno y también con las ONG. Dentro de toda esta articulación hay otros organismos donde lotería es prácticamente el corazón, porque a través de lotería recibimos fondos, los comportamientos, así que gracias. Gracias. Agradezco muchísimo a Jorge, a Victoria, por todo el equipo de la agencia que ha hecho posible el Congreso, toda esta organización, no es poca cosa, se viene trabajando hace mucho tiempo, a Viviana, a Patricia como secretaria directa del Intendente, a nuestra Gobernadora que nos da la libertad de poder seguir dando respuesta, accionando, generando y creando sin ningún tipo de obstáculo, al contrario, con mucho estímulo y acá se está acercando.